Mi nombre es Freddy Montesa, yo hago en la obra dos personajes, uno es de la mamá de Belisa, la madre de Belisa y otro el duende, el duende 2. Bueno, ahora estoy a medio cambiar, estoy un híbrido entre la madre y el duende. Bueno, sí, fue un trabajo que hicimos con Oscar Carrillo, que es el director de la obra, el personaje que más me costó, en realidad los dos personajes, el más me costó obviamente fue el de la madre, porque hay una gran diferencia entre ella y yo, ella es mujer y yo soy hombre, y ella es mayor y yo no tanto. Pero bien, el proceso, ¿cuánto duró el proceso? ¿Seis meses? Tengo el proceso, casi cuatro meses. Casi cuatro meses duró el proceso de ensayo, de encontrar el personaje, el proceso real de encontrar la obra, ¿no? ¿Te sientes cómodo entonces, ahorita, en ese momento? Mira, esta obra la venimos haciendo hace siete años. Siete años. Siete años, ese es el séptimo. Entonces, es como el vino, cuanto más tiempo tiene, mucho mejor, más cuajado. Más añejo, más añejo. Más añejo. Más madurito. Exacto. Entonces, estoy muy contento de volver a hacerla hoy y mañana, ¿no? Tengo entendido que esta función es gratuita, incluso no, por el tema de la celebración del Día Mundial del Teatro. Así es, hay un sinfín de obras de teatro, de talleres, de conferencias sobre el teatro, justamente celebrando el Día Mundial del Teatro. En esta oportunidad, este año, el Ministerio de Cultura, la Municipalidad de Lima, han tomado como bandera el celebrar el Día Mundial del Teatro, cosa que no se ha hecho mucho antes. Y es toda una semana llena de funciones, de obras, de teatro, espectáculos que hay que aprovecharlos porque son gratuitos, ¿no? Listo, gracias. Cuéntame, tú. Yo. El del zapato. El del zapato. Es que no han arreglado para hoy día. Bueno, después de siete años, miren cómo lo han dejado. Han cambiado todo porque ya son siete años. Tenemos zapatos de hace siete años. Wow. Así es, el vestuario, por cierto, el vestuario es el mismo, no ha cambiado de nada. Los actores nomás vamos creciendo. Creo que hemos ido madurando, hemos ido madurando conforme ha ido pasando los años. Cada presentación que tenemos en estos siete años, ahora, que es una maravilla hacerlo por las festividades, por el Día Mundial del Teatro, que es el 27, hemos ido encontrando, creo que cada uno de nosotros, como que ha ido madurando. Es como, bueno, cualquiera, ¿no? Vas teniendo 18 años y de repente a los 27 ya la perspectiva es distinta a todo nivel, no solamente a nivel electoral, pero eso nos pasa a nosotros como personajes que creo que hemos ido encontrando en cada función, encontramos cositas que enriquecen la obra y nunca terminamos de aprender porque entre nosotros, nosotros mismos nos sorprendemos, nos preguntamos después de cuántos años estamos analizando todavía el texto y por qué dijimos esto y por qué no nos hemos ido dando cuenta. O sea, eso quiere decir que nosotros estamos siempre atentos a la obra y con mayor razón porque somos un pequeño grupo, no solamente por tamaño, porque todos somos casi del mismo tamaño, sino somos un grupo de cuatro actores que nos llevamos muy bien, la pasamos muy bien, este es un regalo de Dios, la verdad, es un regalo maravilloso que cualquier actor le gustaría tenerlo y mi personaje, bueno, mi nombre es Kike Castelodo, antes de seguir hablando, mi personaje es Perlin Plin, ¿no? Perlin Plin y yo estoy realmente contentísimo de que esto haya llegado a mis manos hace siete años y nada, siempre lo hacemos con amor. Y siempre que se puede hacer, porque afortunadamente en esta obra justo lo conversábamos hace un momento con Jimena Roy y con Freddy, que acaban de conversar con él, de que nosotros podemos envejecer, podemos tener muchos más años más todavía y podemos envejecer con los personajes, ¿no? Y la verdad es que siempre lo hacemos con mucho gusto, mucho gusto, la verdad, y sobre todo, como vuelvo a decirlo, por el Día Mundial del Teatro, nos unimos a todas las celebraciones. ¿Nos das una invitación para el blog de Teatro Lima para que todos vengamos a verte? Sí, mira, nosotros nos vamos a presentar el día de hoy, sábado, sábado 24, hoy día a las seis y media y mañana, también acá en la Asociación de Artistas Aficionados, en Jirónica, al costo del Teatro Municipal, a las ocho de la noche, mañana domingo. Y también hay otras funciones antes de los asesinos. O sea, va a haber toda una movida teatral hasta el mismo 27, pero esta movida teatral dura hasta el... Hasta el 31. Hasta el 31. Listo. Muchas gracias. Ok. Gracias a todos. Gracias. Gracias.